Con la aprobación del gobierno provincial, las empresas de transporte de pasajeros de larga distancia retomarán los servicios bajo demanda de quienes deban o deseen viajar y trasladarse en distintas localidades de la provincia y fuera de ello. Juan Ciancaglini, Secretario de Transporte de Río Negro, ya está en línea con nosotros. Buenos días, Juan. Gracias por estos minutos. A ver si podemos tomar el contacto. Ya está en línea. Tiene el micrófono apagado, Juan. A ver si ahora sí podemos escucharlo. Ahí está. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Muy buen día. Bueno, está... Sí, ahí escuchamos perfecto. Hablábamos acerca de esta posibilidad de la aprobación por parte del gobierno provincial de que las empresas de transporte de larga distancia comiencen a funcionar con normalidad. Sí, desde el día de ayer, primero de diciembre, se dispuso la renovación de los servicios públicos de larga distancia dentro de la provincia de Río Negro. Esto quiere decir que todo rionegrino va a poder circular desde una localidad a otra, bueno, por el motivo que lo va a tener que comunicar dentro del permiso que hay que sacar para poder trasladarse. Esto se hace a través de la página circulacionrn.rionegro.gov.ar o desde la aplicación que se va a poder tener en el dispositivo móvil personal. O sea, que tiene que ser personas que sean declaradas esenciales o que tengan un permiso de circulación. Sí, sí. Esto en realidad está abierto para todo rionegrino o rionegrina que quiera circular. Desde la aplicación va a poder comunicar y manifestar cuál va a ser el destino de su viaje, cuál va a ser el motivo y en esa misma aplicación se va a completar una declaración jurada que va a quedar registrada y que, bueno, junto al permiso que se va a otorgar se debe demostrar cada vez que va a comprar un pasaje e ingresar a alguna localidad. Claro. ¿Cómo va a ser, Juan, el tema de los protocolos? ¿De qué manera se van a instrumentar para, bueno, aminorar la posibilidad de contagios? Sí, los protocolos, al igual que cuando se restablecieron los servicios a larga distancia, se manejan en forma conjunta de acuerdo a la jurisdicción, ¿no es cierto? Esto es, la provincia de Río Negro dispuso esta renovación de los servicios con condiciones a las empresas de transporte para cada uno de los traslados. Lo principal aquí es no solo el 60% de la capacidad de cada una de las unidades, sino también, obviamente, maximizar todo lo que es la higienización, ¿no es cierto? Claro. Los pasajeros van a tener que ir con tapabocas y, bueno, limitar el uso de los sanitarios y en cada punto terminal, ya sea en el destino o en las paradas intermedias, obviamente la empresa va a tener que hacer una limpieza de la unidad. Juan, ¿hay importantes recorridos que se van a retomar aquí en la región? ¿Había demanda por parte de los usuarios? Hay muchas consultas y, como cuando presentaron la nota, bien lo decían, los servicios van a ser a demanda. Tenemos que recordar que desde mediados de marzo están suspendidos en un 100% y, obviamente, las empresas van a tener que empezar a medida que la gente vaya comprando los pasajes, ¿no es cierto? Esto seguramente vamos a depender mucho de esa demanda del usuario. Las consultas existen, ya sea a las empresas, a la Secretaría de Transporte, a los medios de comunicación. Así que tenemos la ilusión de que la demanda sea buena y pronto se pueda volver a los servicios o a las frecuencias, mejor dicho, normales. ¿Cuál es la respuesta por parte, sobre todo, de las empresas al poder volver a funcionar y poner en práctica o poner sobre ruedas este servicio? Justamente, ellos, ¿qué demandan? ¿Están exigiendo mayor cantidad de pasajeros para que les rinda? Sí, es una de las cuestiones que se charla, obviamente, con las empresas. Hoy por hoy tenemos que seguir priorizando la cuestión sanitaria y lo bueno es que se arranca, que se arranca con los servicios después de tanto tiempo de un parate total. Y bueno, son cuestiones que obviamente se van charlando con todas las empresas, es un denominador común, pero también estamos convencidos y están convencidas las empresas de que hay que seguir cuidándonos de los sanitarios. Y hoy por hoy la capacidad del 60% es la que tanto a nivel nacional como provincial se está disponiendo, ¿no es cierto? Así que esto a medida que vayamos viendo cuál es la respuesta sanitaria, cuál es la respuesta a la demanda del usuario, vamos a poder ir flexibilizando o no, flexibilizándolo o no. Es cuestión de tener paciencia y ver cuál es la reacción, ¿no es cierto? A la actividad, la vuelta a la actividad. Claro, de a poco que se vaya normalizando todo. Juan, le agradecemos mucho estos minutos con Canal 10. No, por favor, a disposición. Gracias. Hasta luego.